Todo retro, Alfon querido, esta sintonía ya, 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 nos lleva a tiempo atrás y hoy tu protagonista va a ser la fotografía. Claro hombre, porque lo retro, siempre lo digo, es un gran maridaje para que todos ustedes lo incluyan en su vida. No es nostalgia lo que vendemos, es un viaje hacia el pasado y sobre todo hoy vamos a hacer algo que hemos hecho muchas veces. A través de una fotografía vamos a hacerles viajar, pero mucho, mucho en el tiempo. ¡Adelante! Kodak presenta una nueva forma de hacer fotografías. En la nueva cámara Kodak Instamatic 104 usted coloca el Kodapak instantáneamente. Encaja un cubo flash y ya puede tomar cuatro fotos seguidas con flash sin cambiar de lámparas. Kodak Instamatic 104, para las fotos que usted no pudo hacer nunca. Véala en su distribuidor Kodak. Y solo por 999 pesetas. Y solo por 999 pesetas. Pero es que tenemos aquí la Kodak Instamatic, señores. ¡La tienes! Hombre, esta es una cámara del año sesenta y tantos que acompaña muchos viajes de la familia. Yo todo esto lo vivo, esto forma parte de nuestra historia. Bueno, pues con esta camarita se recorrían aquellas zonas tan chulas como Francia y demás cuando existía la frontera. Se hacían sus fotos, las traían de recuerdo, se rebobinaba el carrete. Y oye, permitió, sí que es verdad, que la Kodak Instamatic llevar esas grandes fotografías ya más de bolsillo. Es con quien se inicia. Pero si te parece, hacemos un recorrido con la historia de la fotografía. Venga, vamos a ella. Pues vamos a ver, familia. Vamos a empezar con la primera imagen que tenemos hoy en pantalla. La primera foto de la historia. Esta es la primera foto de la historia. Vamos a flipar. ¿Qué es? Bueno, pues esto es la vista desde el estudio del inventor de la fotografía, Josef Nifore Nipse, que data de 1826. Y desde su estudio, él puso lo que se llama una placa petre con betún de judía, que se utiliza para adornar los muebles y todo aquello. Bueno, pues la untó, lo puso durante ocho horas y el sol hizo su magia. Quedó tan alucinado que siguió inventando más fotos y más fotos. Pero si quieres, vemos más imágenes que son impactantes. Yo creo que podemos dar paso a la siguiente, compañeros, porque es muy chula. Ahí la tenemos. Bueno, la primera persona fotografiada del mundo. Ahí es París, 1839. Y Daguerre, Luis Daguerre, evidentemente de agarrotipo, pues dijo, voy a exponer la cámara oscura durante, bueno, pues ocho horas. Y claro, perdón, diez minutos. La gente se mueve, no sale. Pero hay amigo, el limpia botas, el que limpiaba las botas, quedó plasmado para los restos en esta fantástica fotografía. Oye, qué fantástica esta fotografía. Es preciosa, es de mis favoritas. Sí, sí. Fíjate, el París todavía con ambiente medieval, que no había sufrido esa industrialización. Bueno, tremendo. Vamos con la siguiente imagen, si queréis, compañeros, para ir adornando. Bueno, primera fotografía en color. ¿Y qué es esto? Pues esto es un lazo escocés. Un lazo escocés que llegó un físico que dijo, Maxwell, voy a juntar tres negativos, amarillo, rojo y azul. Hago las fotos por separado y las junto. Y esta foto, atención, porque trata de 1861. La primera fotografía en color. Madre. Alucinante. Ahí la tenemos. Un lazo escocés. Seguimos con más fotos. Primer selfie de la historia, señores. El primer selfie, porque este buen hombre, que tenía una tienda de lámparas, se tiró unas cuantas horas haciéndose ese selfie, Robert Cornelius de Filadelfia, en 1893, con la cámara y el espejo a ver cómo lo hacía. Claro, ahí viene su cara de perplejidad y de decir, hay madre, ¿qué es lo que está saliendo? Le vemos que está totalmente el hombre diciendo, a ver qué va a salir. Siguiente imagen, compañeros, porque esto es alucinante. Ay, primera fotografía submarina de la historia. ¿Y esta de qué? Bueno, hablamos de 1893, de Luis Buitán, biólogo marino, que estaba obsesionadísimo con explorar la naturaleza, la biología y demás. Nació una fotografía, se volvió loco, también otro campo. Se puso un espejo, unas placas y consiguió fotografiar la primera inmersión de la historia. Y qué interesante lo que nos has traído hoy a todo retro, por Dios. Pero me queda una foto muy bonita. Conocemos el Campo Grande de Valladolid. Bueno, pues Don Vicente Muñoz, el fotógrafo del Campo Grande, señoras y señores, que junto con su padre Marcelino eran los llamados minuteros, que eran los que te hacían la foto durante un ratito y se plasmaba en la historia. 50 años que estuvo la familia haciendo fotografías. Alucinante. Si quieres, damos paso a más novedades que una historia de la fotografía para que la gente diga, pues esto me suena más, porque yo de 1840 todavía no soy. Adelante, adelante. Interrumpimos la emisión para hacerle una Polaroid a uno de nuestros televidentes. ¡Qué triste ha salido! ¿Y si le digo que Polaroid le regala 2000 pesetas en fotos por su cara bonita? ¡Así me gusta! Polaroid le regala 2000 pesetas en fotos por la entrega de dos solapas Polaroid. Bueno. Iba subiendo el precio, ¿eh? Iba, hombre, ya... De 999 a 2000 pesetas. Es que era caro, las cámaras de fotos, ahora se incluyen todos los Mollis, pero era algo como un objeto que diferenciaba también a la gente. Aquí tenemos un poquito de exposición, cámaras de los 80, de los 90, la desechable, por favor, que nos ha acompañado en todos los viajes. Claro, claro, las excursiones. Las excursiones. Entonces, bueno, la Polaroid, luego hablamos de ella. Bueno, vamos a dar paso, si quieres, a la primera fotografía en España, que se hizo en Barcelona. Si queréis, la ponemos compañeros en pantalla para ver esa fantástica fotografía. Ahí la tenemos. Esta es la primera foto española. En la Plaza Palau de Barcelona, 1839, Don Ramón Albern. Ahí la hizo, como podemos observar esas primeras fotos, no se podía ver a la gente, porque evidentemente iban y venían, etc. Y bueno, pues no quedaban plasmados, porque, claro, necesitaban un tiempo de exposición superior al de una persona en su tránsito. Vamos con otra imagen cotidiana. Ahí tenemos, por ejemplo, porque las cámaras nos han servido para eso, para inmortalizar los momentos. Trabajadoras en una fábrica de lino, toda la familia en el famoso, bicúter, cargaba hasta arriba. Y que cabían todos, 20.000 en un coche. Gozándola. Y, sobre todo, de la historia de la fotografía, todos tenemos fotos preciosas, favoritas y demás. Y mis fotos favoritas de la historia son las que hizo George Barris a Marilyn Monroe en Malibu Beach, un mes antes de fallecer. Un mes antes. Ahí tenemos, un mes antes, en la playa. Radiante, como siempre, para que luego dieran que si se había... Una copita de vino o de champán. Pero unas fotos fascinantes, fantásticas. Y a mí, bueno, pues estas fotos son las que me cautivan. Como pueden ver ustedes, las fotos transmiten, aparte de contar y de plasmar en la historia. Si quieres, vemos otro vídeo y seguimos avanzando. Nada escapa a Agfa. Solo la película y el papel Agfa hacen que tus recuerdos vuelvan a la vida en High Definition Co. Nada escapa a Agfa. Y nada, escapa a Agfa y a muchas otras marcas que hicieron que los 90, los estudios de fotografía, los fotomatones y toda aquella tecnología nos acompañara en nuestro día a día, mucho antes que la llegada de los teléfonos móviles, los estudios de rebalado y demás. Y que sobre todo la foto nos diera ese input para inmortalizar bodas, bautizos y comuniones. Y como a mí me gusta inmortalizar todo, compañeros, yo me he traído aquí la Polaroid. Te voy a hacer una foto en directo y vamos a ver qué tal sales. Vamos allá. Bueno, pero si es que eres genial. Es que eres genial. Es que es completo. Nuestro iPhone es completo. Vamos a ver que se va cargando en lo que nos despedimos. Impresionante. Este es el revelado instantáneo. No podías terminar mejor esta sección que inmortalizando este momento que no sabes lo feliz que nos hace esta sección que acaba de arrancar, de nacer. En todos los días, todo retro, cada martes con Alfon Arranz. ¿Se ve algo? Está en ello, pero que me crean desde casita porque esto va poco a poco. Va poco a poco, ya saben. A la vuelta de publicidad la mostramos. Gracias Alfon, hasta el martes que viene. A ti, gracias. Adiós.